Se dio por terminado el Festival de la Ciudad de México y dicen que estuvo con actividades muy interesantes, que muchas personas pudieron acudir a los diferentes actos teatro-musicales. ¿Se incluyó lo del béisbol en esta semana del Festival de la Ciudad de México? No creo que estuviera dentro del festival, pero obviamente fue en el Zócalo. En el Zócalo, sábado y domingo estuvo ahí el parque, que a mí me parece increíble. O sea, está padrísimo este asunto de meter un diamante de béisbol en el Zócalo, o sea, donde era el gran centro de México, Tenochtitlán, del México, Nuevo Hispano. Me parece muy bien y además lleno, la gente le encanta eso. Sí, pero además yo no fui al Zócalo, pero las fotografías sensacionales. Era en verdad un parque deportivo eso. ¿Había gradas o nada más fue...? No, creo que sí había gradas. Sí había gradas. Sí. Y además invitaron equipos. Bueno, los Juegos de Béisbol se los llevaron, o sea, de dos equipos de las grandes ligas se los llevaron al estadio Fraynano en la Ciudad de los Deportes. En la Magdalena Michuca. Pero aquí era un torneo de home runs. Entonces parece que estuvo muy padre. A pesar del calor, el Zócalo, yo estuve en el centro el sábado, el viernes, lleno, lleno a reventar. O sea, por todos lados. Entonces, ¿sabes qué? Lo único que sí me sorprendió, muy bien el MUNAL y algunos otros museos de la Secretaría de Cultura que tiene el INBA, abierto. Pero, por ejemplo, también fui al Museo de San Carlos, cerrado. Se supone que es los días en que debería... Es que ahí hay sindicatos. Híjole, pues es que... Entonces, la gente que viene, que tiene oportunidad quizá de ver una exposición, que no vas a ver en León o no la vas a ver en Monterrey, resulta que está cerrado porque el sindicato quiere celebrar el viernes santo. Oye, pero el instituto, todo lo que depende de antropología, abre y se les paga a los empleados doble o triple, se les corresponda. Entonces, ¿por qué no en Bellas Artes? San Carlos a Bellas Artes, ahí sí no sé. Bellas Artes está abierto, pero no sé si el Museo de San Carlos dependa de... No dependa ni de la Secretaría de Cultura. Ah, de la UNAM. Ah, no, bueno, pues ahí está. Porque sí, Bellas Artes está abierto, el Palacio de Bellas Artes, y creo que, de hecho, el Castillo de Chapultepec, todos los museos de la Secretaría de Cultura, ya fuera INBA o INBA, estuvieron abiertos. Pues la audiencia, tanto en el béisbol, en el Zócalo, como en el cierre del festival, en el Monumento a la Revolución, fue muy apreciado, tuvieron mucha presencia del público. Muchos cristales rotos en los alrededores. Eso era típico cuando jugabas a béisbol. Yo creo que no alcanzaban a llegar hasta ahí. En el palacio, en el palco central, buscando la pelota. Y no la regresaban. En la sala de embajadores. Porque en los estadios no regresan siempre la pelota, ¿no? No. No, la dan por muerte. Ya se queda, pues sí. Pues terminó el festival, y en verdad ya está resultando muy atractivo. Las personas buscan las actividades, y dicen que unos 250 niños y jóvenes participaron en las ofrecidas por los mexicanos Leonardo Heras, que es jardinero de los Astros de Houston, César Vargas, pitcher de los Padres de San Diego, quienes también jugarán en los partidos de pretemporada del estadio que tú mencionas, Alejandro. Y las jaulas de bateo, los niños y jóvenes practicaron con... Bates es el plural, ¿correcto? Sí. No, bats. Bates, ¿no? De distinto tamaño y peso de acuerdo a su edad. Muy interesante y qué bueno que haya esas posibilidades de diversión sana, sin mayores problemas, en el Distrito Federal. Y esta es la segunda vez, ¿no?, que transforman el Zócalo en un campo de béisbol, porque ya también hace no mucho tiempo. ¿Ya haya pasado? Sí, hace unos meses. También para un derby de home runs. Vinieron, no sé si vino Fernando Valenzuela, pero bueno, vinieron figuras importantes, ¿no?, en este deporte. Estuvieron en el Zócalo. ¿Cuál es su nombre? Y en el home run derby, la revancha terminó después de que el rey de los deportes se apoderó del Zócalo capitalino para usarlo como diamante. Y ahí estuvieron los jugadores profesionales, como les decía antes, invitados además para que el próximo año repitan la experiencia. Ya este año ya no hubo queja, pero el año pasado, ¿cómo era posible que pusieran un campo? Sí, para eso es la plaza pública. Ya ha habido circo, ya ha habido Fórmula 1, ya ha habido moto, motocross, acuérdense que hubo acrobacias ahí en el Zócalo. Ya ha habido museo, el Museo del Bambú, ¿se acuerdan? Con aquella construcción gigante, con esta serie de fotografías de algo, Ash o Ashes, las cenizas de algo, no me acuerdo. Y ya ha sido campo nudista para Spencer Tunick y sus fotos. O sea, esa es la vida que debe tener la plaza pública, no nada más un meeting o una manifestación. Pues ahí montan también cada año la plaza de la tecnología, en donde están cursos, hay posibilidad de adquirir equipos de cómputo. La aldea digital, exacto. Sí, la aldea digital, la pista de hielo, exposición de dinosaurios, que por cierto por ahí se robaron uno, no sé cómo lo hicieron porque eran enormes. ¿Salieron caminando para atrás? Yo creo. Es muy bueno para la gente porque hay mucha gente que no puede ir a un juego de béisbol y nunca va a ir a un juego de béisbol de las grandes ligas, o ir a ver el motocross en la Plaza México o en otros lugares, es muy caro. Qué bueno que haya esas opciones. En el campo militar, con helicópteros y todo tipo de instrumentos para hacerle el entrenamiento militar para los niños. Sí, funciones hasta de la naval porque llevan una especie como de buque, camiones especiales que utilizan para cuando hay problemas de desastres naturales. Amfibios, unos muy buenos. Para caídas, muchas cosas. Esa es la utilidad que se le debe dar a esos espacios en los que son de fácil acceso, en los que no le va a costar nada al ciudadano y que realmente son interesantes, divertidos, que la pueden pasar muy bien sin necesidad de gastar. Así que ojalá y lo sigan haciendo. De 56 años, Víctor Manuel Toledo Pérez. Da tristeza que mejor ocuparon el Zócalo para el juego de béisbol cuando aquí teníamos un espacio del Seguro Social que era exclusivo para eso. Pero lo vendieron y por cierto, ¿quién sabe dónde quedó el dinero? No, como quién sabe lo que quedó el Seguro Social, hizo una serie de obras con ellos, está muy claro. Pero además es otra cosa, es otro tipo de espectáculo. Además ya no era viable, no tenía estacionamiento, es lo que nadie entiende. Era muy difícil, bueno, sigue siendo difícil estacionarse en esa zona. Se construyó en la época en que nada tenía estacionamientos. La Torre Latino no tiene estacionamientos. Está en ruinas, fíjense, vean por dentro cómo está. Por dentro y por fuera. Sí, está deteriorándose. ¿No viste que ahora con los aironazos se le desprendieron láminas? Sí, sí, se está cayendo, ¿por qué? Porque no renta el 90% de su espacio, ¿por qué? Porque no hay estacionamiento. Igual el Parque del Seguro Social no había estacionamientos, más que para empleados. Y ellos no pagaban las entradas. Eran cuadras y cuadras alrededor de gente que se estacionaba. Entonces dejó de ser viable, pues lo venden. También debieron haber hecho un parque público, sí, pero el Seguro Social no estaba el dinero. ¿Para qué? Para pagar pensiones. Sí, la situación de ese parque, que era verdaderamente histórico, por quienes jugaron y por lo que hacían, con la modernidad y con las necesidades actuales, pues ya lo mismo va a suceder en algún momento con la Plaza México. Y con el Estadio Azul. Porque los vecinos ya son capaces de poner una roca frente a su casa. No sueñan así. Es que no puede salir ya. No puede ni pasar por las avenidas cercanas. Y el estacionamiento se convierte en un kilómetro alrededor del estadio y de la plaza. Así es. Gente que alquila sus propios garages para que se estacionen y todo. Pero calles y calles y calles de toda la Nochebuena y de toda la Policía. Sí, trastornan totalmente la vida de esas colonias por falta de estacionamiento. Y es que en la época que lo construyeron, pues había 125 coches en la capital. Bueno, 126 me creerías.